Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite Que en este video les voy a traer una partida jugando Solo vs Squad Que me salió de 26 kills Decirles que tengo también otra más con la misma cantidad de kills para subir en estos días Así que si veo que les gusta que suba Solo vs Squad Que la verdad que es con mucho PvP La voy a estar trayendo en estos días la partida acá a Youtube Así que eso amigos, espero que les guste mucho Síganme en Instagram que va a estar ahí en la descripción Que es por donde voy a estar avisando cuando juego torneos y eso Voy a hacer una historia Así que eso, síganme ahí en Instagram Y eso, si les gusta el video déjenme un like amigos Nos vemos durante el mismo y espero que les guste A ver, tendrías que haber comprado opciones primero Y ahora hay que vender Y para la gente que vive en Argentina Bueno, para la gente que vive en Argentina Ok mam, ¿verdad? ¿Argentina? No, no Dale, ¿cuándo va a venir a Canadá? ¿Si salimos...? ¿A Canadá? ¿En...? Voy a mutear porque tengo uno acá arriba Uy, casi me caigo, bro Oh my god La que te puse, pero No, 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 no No, 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 no No, 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 no Me lo llevo de ruta ¿Por qué no te dejás de hinchar los huevos y de robar novia, boludo? Y te ponés a, no sé, boludo A bancarte ahí Bueno, yo soy un fachero, ¿qué querés que te diga, mano? No, pero el tema es que no te chamushean a vos Voy a chamushear a la novia, boludo Es el tema Ahí vengo, mano Das asco, boludo Asco das, boludo La verdad que sin código así Sin código ¿Y por qué te reíes cuando me hablas? Ah, no, no me podés pegar eso ¿Estás hablando en serio? No te estoy jodiendo ¿Entendió o no cómo va la movida? No Es fácil, boludo Te dejás de robar novia, boludo Te ponés a buscarte ahí, no sé, una... Una españolcita ahí Y ya está, boludo Te dejás de hinchar los huevos Tengo demasiadas españolas ya Quiero una Argentina What the fuck, ¿por qué al punto de Argentina? Cerralo, orto, man ¿Qué es más pesado? Viva México Opa Buena mierda, mirá eso Mirá esto, ¿eh? Pichonía, pichonía 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 Oh, my fucking God What the fuck are you talking about? Dale, Joel ¿Cuántos años tiene tu hermano? Te vas a tu casa A la concha de tu tía Toma, hijo de puta ¿Por qué te metes con la tía, man? 18 años tiene tu hermana Dale, pásame el número El número y el insta Dale ¿Ya me quiere robar a la otra? Man, son todas pa' tío ¿Se viene pvp? ¿Se viene pvp full? ¿Pvp full? Pichonea esto, ¿eh? Pichonea esto No, man What the fuck Uh, no toma bala Por querer recargar esta mierda I'm lost Me encantan esas encerradas, man Me encantan Para, no tengo cojones a ver una No me fijas si mi hermana está buena ¿Cómo que no te fijas si tu hermana está buena, man? Tienes que fijar Ahí tiene razón, ¿eh? Hay que darle la razón O sea, tiene... Tienes que saber si tu hermana está buena o no Para protegerla o no O sea, si tu hermana es una gorda No, 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 si es una fea gorda No, no hace falta protegerla Ya se protege ya sola Claro, no tiene chance Te pega ella a vos Pero si está buena Ten cuidado Rico frames que tengo, hermano, ¿eh? La puta madre Se ha fiado una la puta Voy a pasarle al culo Mataste un botardo Man, qué bajo frames que tengo La concha de mi tía, la gorda Ah, te salí por el otro lado ¿Qué pasó, campeón? ¿Qué pasó, capo? ¿Qué pasó, capo? ¿Te he muerto? Al lobo, vibro Al lobo, vibro Para puta madre ¿Te has sido buen rollo vos también? Que no muere Es que esa arma dispara pa' donde quiere Por favor Por favor Por favor, saquen el clip Mirá, es una pucha de mierda Mirá, es una pucha de mierda No, 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 no. No, no, no. Ni vos te la crees. ¿Me escuchaste? Si, man. Tengo menos frames que mi tío el que toca una teca a la flauta en el cumpleaños de las tortugas ninja, boludo. ¿Qué querés que te dios? Mirá estos frames, boludo. ¿Qué es esto? OMG. El Rubius OMG. What the fuck? Vale, ya fue. Vamos a intentarlo, pero tengo menos frames, boludo. Los otros creo que estaban de este lado. Opa. Pueden ser 26 kills. ¿Cómo estáis? Si es una squadra entera... Perfecto. ¿Te tenés fe? Yo te tengo B. No, man. Playground anda como la mierda últimamente, man. Como puedo practicar, tranquilo, man. Entiendenme y dos potenciales. No, me matan. Me matan. Si te quedan muchos más, boludo. No sé dónde están los otros. Si. ¡Suscríbete al canal! 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 Tomare Tomare Ya cuando quieran